Hola, soy Germán David Puentes Aguilera, estudiante de la Cuarta Corte de la Maestría en Gobierno Urbano de la Universidad Nacional de Colombia. Yo estoy trabajando en mi propuesta de trabajo final de maestría, la relación que hay entre la propiedad privada y el espacio público en el marco de las viviendas multifamiliares y la propiedad común en el caso de Bogotá. Entonces, en el póster que se publicó en el instituto, se sintetiza de manera breve y concisa cuál es mi proyecto, cuáles son los objetivos y cómo se han en el marco de una ciudad en la cual, debido al crecimiento urbano acelerado que ha tenido y al aumento de la población y la reconfiguración de los hogares, han cambiado las dinámicas de las personas de relacionarse entre el espacio privado, la casa y el espacio público, la calle, con un nuevo espacio que ha tomado una predominancia que es el espacio común, que es ese interregno que ahora debemos transitar entre la casa y la calle.